La Rueda Femenina, a través de Rotary Club, va a organizar, está en ese proceso, un té con entretenimientos el próximo jueves, 25 de abril, a las 16.30, en las instalaciones de Rotary Club, de Lisandro de la Torre 752. En la casa de la mitad, Roque Marrón. ¿La gente ya puede comenzar a adquirir las entradas? Sí, ya la estamos vendiendo, a un precio muy, muy acomodado, dada la situación, la tarjeta cuesta 2.500 pesos, y sí, ya se pueden reservar. Te paso el número de teléfono para poder reservarla, 332-432-4372. Bueno, así que... Es mi número, así que las voy a atender yo a las chicas. Así que que la gente aproveche porque está a un precio realmente muy accesible, y bueno, sobre todo por un bien común. Además, además, te comento que todo lo que se sirve en el té es preparado por las señoras de la rueda, todas colaboran, colaboramos para atender a las personas lo mejor posible. Ya, como te digo, es un té que se realiza todos los años, y el año pasado el complemento de ese té fue terminar de juntar el dinero para donar una balanza que donamos al SIC, fue un gran trabajo que tuvimos que hacer para juntar ese dinero. Es una balanza para adultos que tiene altímetro y que pesa hasta 180 kilos. Era una gran necesidad para el SIC, y gracias a la colaboración de empresas privadas, de Rotary y de la rueda femenina, pudimos lograr esa donación. Y esto que se recaude ahora, tenemos que ver qué monto podemos recaudar. Va a ser también para ayudar a comedores, a instituciones que en realidad nos están requiriendo, y tenemos que tener recursos para poder cumplir con ese fin que es el servicio que hace Rotary y la rueda femenina. En ese sentido, la colaboración de la gente siempre está al pie del cañón, ¿no? Es total, es total. Tenemos que agradecer infinitamente a la gente porque siempre que hacemos algún evento para recaudar, están presentes, sí. Un agradecimiento total a las personas. Se comprometen muchísimo con lo que nosotros proponemos de hacer, del proyecto que se consensúa entre la comisión directiva, entre los integrantes de la rueda, y todos colaboramos para concretarlo. Bien, Virginia, reitramos la invitación entonces para que quede bien claro. Sí. El jueves 25 de abril, a partir de las 16.30, en la Casa de la Amistad, Roque Marrone, Isandro de la Torre 752, y el costo de la tarjeta es de 2.500 pesos. Así que esperamos que la gente venga, las chicas, como decimos nosotros, nos juntemos a tomar un rico té con las cosas tan ricas que prepara la comisión directiva y la rueda femenina. Y vamos a pasar una linda tarde, así que los convocamos. Virginia, para finalizar, te quería consultar cómo está la institución en este 2024. Sí, está trabajando bien. Nosotros nos reunimos todos los miércoles, a partir de las 19, ahí en Isandro de la Torre 752, se reúne la comisión directiva de Rotary. En este momento está presidida por Mónica Melpiñano y ahí nos reunimos a planear los proyectos, a ver cómo estamos sorteando toda esta dificultad que se presenta. Pero bueno, siempre hay activos y proyectando y tratando de trabajar para el bien común.